Y donde hay alerta también es en París, Francia, porque claro, están a una semana del comienzo de los Juegos Olímpicos y se vieron afectados por el apagón tecnológico, investigan si se trató efectivamente de un ciberataque global. Lo cierto es que el comité organizador de los Juegos Olímpicos de París dijo que sus operaciones de TI se vieron afectadas por una interrupción cibernética global, a la que hacíamos mención, de la que te venimos contando desde el inicio de esta emisión, decíamos, es justo una semana antes de que comiencen entonces los Juegos Olímpicos. Hemos activado planes de contingencia para continuar con las operaciones, esto indicó el comité organizador en un comunicado. No proporcionó inmediatamente detalles sobre cómo se vieron afectadas sus operaciones, pero claro, ha puesto en alerta a todos. No proporcionó en directo alстро, nada secó o justo aquí. No proporcionó en directo al rato de la not trop con la luz, ¿verdad? Es que no? Gracias. Gracias.